Hola amigos, quería mostrarles algo rápido, lo abrí para todos ustedes, estoy loco ¿no? Edición especial 30 aniversario del LP de Cyndeloper Acá lo ven, miren la gráfica que trae Insert con letras Lado B, o sea, perdón, contratapa Y unas calco por si te las querés pegar en el placar, viste, sos tan grasa si te gusta o si no en la mochila de tu hija No se usa, sí, ¿qué más trae? Pero la parte buena está acá, miren, miren lo que es este disco Y aparte lo que suena, una pequeña prueba, ahí va Ojo, las pintitas no es mi paño, es el disco Ahí se ve que el disco está pintadito Y mira, esto no son unas calcomanías, esto acá donde estoy tapando con el dedo tiene un código de descarga Que te puede bajar todo el disco en MP3 original y tres remixes nuevos Son remixes que se hicieron ahora, que también vienen de bonus, digamos, con el código de descarga Buenísimo, somos los nerds de 13 Ahí va otro tema A ver, ¿qué hay acá? Es un disco, es un disco Acá no hay mentira Bueno amigos, hicimos el demo Chau, chau